¡Que viene, que viene con una criatura! ¡Tercer clasificado! ¡Tercero! ¡De la bandolera Itaita Ita! ¡Seis, ocho, dos! ¡César! ¡Ay! Mira, 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 qué besitos le da. ¡Eso! Y a su nene. Tu nene y tu nena, ¿no? ¡Oye, tercero! Increíble, ¿no? ¿Te lo esperabas? ¿Qué va? ¿Qué me iba a esperar yo esto, hombre? ¿Cómo te has planteado la cara? Pero tranquilito, un entrenamiento. ¡Uy, un entrenamiento! En el Cimalcón ya me di cuenta de que como iba, perdí todo el agua allí, lo pasé un pollo más, pero cuando llegué a Grazalema, vi allí a Iberno que estaba sentada, y digo, bueno... ¿Esta es la mía? Me ha arriesgado, yo diría. ¿Te la has jugado y he llegado bien? He llegado un mal alabrado, un mal. Pero han flipado los colores, ¿no? Ah, esto es el gloria. ¿Dónde te han dicho, te han confirmado? ¿Puede que eres el tercero? En el bosque, en el bosque no, en Beramauma. ¿En Beramauma te han dicho? Sí, pero estabais allí, era un cardo. No, no, ya no, ya no. Yo que esté. Estaba allí y entró el cuarto detrás. Le digo, mamá, me voy. Que viene cerquita ya, ¿no? No, 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 no. Creo, creo. Era una buena. ¡Felicidades! Oye, espera. Esto, para mis mueres, mis niños, y mi Marta. Y sobre todo, para mis compañeros camioneros. ¡Hombre! ¿Los camioneros trae? ¿Los garcés y compañías? Compañías y para nada, que no sé qué pasa con Panal, no sé dónde está. Ya llegará, ya llegará. Y Antón, que viene ahí también, que se ha portado como un campeón para ellos, ¿eh? Me voy a la grande, Diego, ese. Enhorabuena. Gracias, César. Tú sí que eres un maquinar. ¡Olé! ¿Ha visto Sabatana, no? Venga. ¿Ha visto Sabatana? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Señores, los que habéis llegado, los sales, porfa, los sales. ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, vale! Solo están los cientos aquí. ¡De lujo! ¡Cóchame! ¡La huella! ¡No ves que maldita, ¿no? ¡Impresionante! ¿Has sufrido? ¿Pero ha valido la pena o no? ¡Seguro! ¿Qué por qué? ¿El año que viene? ¿Para meter la cabeza ahí? ¡Repetimos! ¿Repetimos? ¡Seguro! ¡Firmado! Denota la cara que te la has pasado como un cochino de un montón de barro. Y anda que no, bueno. Ahora, muy importante. Gracias a tres personas que ha sido los que han sufrido los entrenan. Que no hay tantas personas que tienen. ¿Que se llaman como? Andrea, Roberto y decimos, mamá. ¡Ay, Andrea! ¡Ay, tu nene! ¡Tu nene y tu mujer! Espérate, te voy a hablar más, ¿no? ¡No, jove! ¡Cuatro meses! ¡Claro! ¡Te voy a perseguir, corazón mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Sé que te voy a perseguir! ¡Sé que soy más pesado que el cuñado de Rocky Barboa! ¿Tú te acuerdas de eso, no? Escúchame, ¿vale la pena la sonrisa de él ahora aquí? Todas esas ausencias, esas partes en la casa, esos ratitos de estar sola. Hombre, estábamos contentos, pero lo hemos pasado muy mal. ¿Habéis pasado mal? Sí. Pero vele esa sonrisa que pasa ahí. Este no es de los que se tira del barco por la borda, ¿no? Tal vez que no. Parece que no, no. Seguro que no, ¿eh? Seguro que no. ¡Enhorabuena! ¡Porque se ha hecho el cuento mío! ¡Papá! ¡Muy grande, papá, ¿no? ¡Fenómeno! ¡Un fenómeno! Mira cómo llora, qué dolor. Le ha dado sentimiento, ve a papá ahí. ¡Enhorabuena a ti también por aguantar esas ausencias, corazón! ¡Seguro que te ha hecho más fuentes! ¡Enhorabuena, qué bonito! Me gusta, me gusta que aunque estéis dolidas por eso, por esa ausencia, por esa muerta, estéis ahora contentas y compartáis, compartáis con él, con este fenómeno, ese ratito. Venga, esa fotito de familia, hombre. Esa fotito de familia. Venga ahí. Venga ahí. ¡Ole! ¡Eso es para ti! Esta es para ti, esta canción es para ti también, ¿no? ¡Ole! ¡Vaya temita, eh! ¡Vaya temita! ¡Vaya temita!